Amigas, amigos, buenas tardes, pues esta es una edición más de su programa Aunque pasen los años, no se olvida el juicio de la historia Y pues hoy, hoy como todos los sábados, con ustedes, amigas, amigos, el titular de este programa El licenciado J. Jesús Arroyo Zavala Mi maestro, hombre, licenciado, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paco, aquí, disfrutando una mediana salud, pero muy contentos, optimistas Mediana salud, porque... Anda resfriado No es COVID, no es COVID No, anda resfriadito, pero ahí la llevo, ahí la llevo Con calma Son estas temporadas, estos cambios de clima Y pues pasan nuestros años Ya cualquier airecito colar que se nos meta por la corba Ya barrió chiflada, Paco Y tiene dos noches que baja el frío a cero Yo llegué aquí a la oficina a las 5 de la mañana Y se sentía el frío, calaba Adelante, adelante, licenciado, adelante Pequenas fallas en el internet Un saludo para la familia Espinosa Vargas del Meritito Abasolo Para mis compañeras de trabajo, porque yo también fui banquero Del Bancomer, Julieta Ramírez, la mera, mera Del Banco Azteca Marlene Y del Banco, ¿cómo se llama? Santander Santander, la Princesa Reyes A Querétaro, Blancanelli Gabriela Lete Y la familia de Nelly Felicidades Porque Allá Ya Pues, amigas, amigos, qué pena, hombre Pero, pues, así es el pésimo servicio Que nos brindan las compañías Híjole Eso sí Cabrones buenos para cobrar, eh Adelante, licenciado Arroyo Este servicio es como el sexo en casa, Paco Sí Malo caro y a fuerza Malo caro y a fuerza Vaya, sin embargo, ahí vamos Hoy nos toca Habíamos dicho Entre la pugna de Obregón y Carranza Obregón Fue el dián siempre a Venustiano Carranza Habíamos dicho Que el manco, mal llamado manco Obregón Porque Un cañonazo De Abelita Ángeles le voló la El brazo Había hecho todo por Carranza Había derrotado a Villa Todos los ejércitos Y él llegó triunfante El 13 de agosto de 1913 14, perdón A la capital de la república Estamos en 1917 Apenas hace 60 años Que en la guerra de reforma Los liberales derrotaron a la iglesia Y ahora la iglesia en este 67 Está en contra de la constitución de 1917 de Querétaro Ya, listo Así pues Había sido vencedor Carranza Gracias a Obregón Sin embargo El varón de cuatro cienedas Ignoró Para la asociación presidencial A Obregón Y decidió imponer Un candidato a su gusto ¿Para qué? Para abandonarlo Y seguir Tras el poder Así de fácil Las gentes Y el pueblo Le daban muestras a Obregón De que él podía Y que él debía ser Debía ser Había los que sabían De la revolución Por los cronistas Se ven que Obregón Era Nerecía ser el próximo presidente Y sin embargo Carranza no lo dejó Sin embargo En 1919 A finales A principios de 19 Ya Obregón tenía La intención De ser candidato No se animaba Hasta que Finalmente Él solo se destapó Y publicó En un manifiestro Su poquitito Diario político No fue una cosa Nada No sabía de política Obregón Había sido agricultor Así pues Obregón inició Su campaña política En 1900 A mediados de 1919 Visitó Todas las poblaciones De importancia En los estados Y en 1920 Y en 1920 Comenzó Con más Auro Ya Con Un reconocimiento Popular Y populachero Porque era populachero Él Era Había sido campesino Imagínense Que él Él no se odiaba Con los ricos Y los jodidos En mayoría El 7 de abril De 1920 Le llegó Un citatorio De la Secretaría De Guerra Que lo estaban El día 11 A las 12 horas En la Ciudad de México Ahí Obregón A Iguala Y decía Y decía Hablan Como Bueno Dice Caray Es salvador De Obregón Le está partiendo A la madre Margarito Ramírez Porque era Director De Perrocarrientes Mexicanos Cuando Él Era Obregón Presidente De la República Así pues Llegó A Iguala El 12 De Abril Así pues Llegó A Iguala En la madrugada Del 12 De Abril De 1920 Y el general Que fue Aprenderlo En vez de Aprenderlo Se hizo Su partiderio Y se le Subordinó El día 13 De Abril De 1920 Los poderes De Sonora Protestaron Contra el jefe Carranza Acusándolo De querer Intervenir En el estado De Sonora Y le dijeron Repeleremos Cualquier intervención Es más Contestaremos Con las armas Y al mismo tiempo Aprovecharon Para publicar El plan De Sonora Desconociendo Completa El 12 Llegó De Abril Llegó Obregón Al estado De Guerrero A Iguala Y el 13 Contestaron Los tres poderes Contra Carranza Lo desconocieron Y apareció El plan El plan Subversivo Revolucionario Que desconocen Total y completamente A Carranza Estamos en 13 Fíjense ustedes Lo que es la cosa Del 13 al 30 De él Son 17 días Más 20 Son 37 días Falta Menos de 40 días Para la muerte Del señor Carranza 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 se había convertido En un Perfecto dictador En 1919 Algunos Operadores De tranvías Que no les habían Aumentado El sueldo Así pues Desconocen A Carranza Y se viene El movimiento Armado Y comienza La huelga De generales Todos Los generales Jefes De las regiones Militares De la república Comenzaron A desconocer A Carranza Carranza El día 5 de mayo Celebrando La gesta De 1962 Cuando las armas Nacionales Se cubrieron De gloria Contra los Franceses Después Del desfile Y darles Un uniforme A los veteranos Hicieron Una junta De gabinete El agregado Militar Del gabinete Dijo Vamos a juntarnos Con las fuerzas Del oriente O occidente Pero se dan cuenta Así pues Después De las ceremonias Del 5 de mayo Hubo reunión De gabinete Y acordaron Abandonar La ciudad De México Ya no había Defensa posible Porque a última hora Todos los generales Se volteaban Preferían Obregón Ya se llama La huelga De los generales Porque no quisieron Pelear Con Carranza Salen el día 7 De mayo Rumbo a Veracruz Porque Carranza Sabía que en Veracruz Había dinero Y de ahí Se iba a fortalecer O irse Al exilio De Estados Unidos A Europa Pero caray Iban 7 trenes Cargados Con las familias De los funcionarios Es más Hasta el tesoro Se llevó Van rumbo A Veracruz En Pacla Hacen una Una desviación Porque las fuerzas De los funcionarios Están enseguida Y comienza El pre... Habíamos quedado pues Tetela de Ocampo Pacla Y Tlaxcalantón Y Tlaxcalantón Este es el peregrinaje Tlaxcalantón Tlaxcalantón Rodolfo Herrera Consigue las casas Y le da la de mayor seguridad A Carranza Una... Una cabañita Allá en la sierra Llegan A Tlaxcalantón Le dan la mejor casita A Carranza Al rato Rodolfo Herrera Le dice Al señor Carranza Señor Me acaba de avisar Un propio Que uno de mis hermanos Sufrió un accidente Voy a ir Que tiene A llevarle un médico Y de paso A provecho Para traerle El vigente Que lo cuide Y lo proteja Señor Usted vale Mucho para la patria Se va Y a las 3 horas En la madrugada Regresan Soy en balazos Atribillan La cabaña Del señor Carranza Ha muerto Del señor Carranza Toma el poder Enseguida Toma el poder Este... De presidente De la república Fito Adolfo de la Huerta Quien Le entrega el poder Al 30 de noviembre Ya viviste Ya murió Así pues Toma el poder Fito Como le decían Que indultó a Villa Y toma El poder Álvaro Barón El 30 de noviembre De 1920 Adolfo de la Huerta No estaba conforme Y se levanta Contra Villa Pero no era De calzones Para... Se levanta Contra Obregón No era de calzones Contra Obregón Un levantamiento En Veracruz Y toma el poder Obregón Y los sonorenses De ahí para adelante Hasta 1934 Sonora 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 Obregón Elías Calles Benjamín Gil Y todos aquellos La próxima Vamos a ver Calles El gran jefe Calles Así pues Obregón Fue el primero Que la influencia Y la herencia Porfidista Hizo presa De él ¿Saben cuál es la herencia Porfidista? Nos heredó La adicción A perpetuarnos En el poder A repetir Repetir Y repetir Yo, yo, yo Y yo Obregón Se religió Después La misma En la misma cantaleta Del gran jefe Elías Calles Esa es la herencia Y esa herencia Los peces En la actualidad Todo el mundo Quiere religirse Carajo ¿Qué no habrá más hombres? ¿Qué quieran No más a México A Terruño A Guanajuato A Pénjamo? No, sobran los hombres Pero no tienen Los medios necesarios Para hacerse valer No son demagogos Son serios Yo, sin embargo A los que se realiza Los felicito Porque vaya Que la tienen difícil Y a los que salgan Electros Los felicito Porque el poder Es sacro Porque tiene que dar El beneficio del pueblo Y somos una democracia Aunque no seamos demagogos Sabemos que tenemos Un pueblo Emanado del pueblo Que sirve al pueblo Y para el pueblo Felicidades No se me apachurren Por la pandemia Aprendimos a convivir A ser más humildes A unirnos con la familia Y confiar Los unos a los otros Felicidades Y recuerden Vendrán mejores Hasta la próxima Felicidades Que hayan tenido Una navidad hermosa Y un feliz año nuevo Progreso Felicidad Y unión familiar Que Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!